Bueno y mientras el jurado se va a deliberar, vamos a recibir en este escenario a otro de los protagonistas de este año. Es además un conocido del concurso. Ha sido finalista en los años 2005, 2006 y 2007. Y ganador del premio Mejor Malagueña de la Trini en la edición del año 2005, galardón que ha recibido también este año. Reciban, por favor, con un aplauso a Antonio García Aguilar, Antonio de Tolos, acompañado a la guitarra por el guitarrista oficial del concurso, Patricio Moreno. Un aplauso. Gracias por ver el video. Buenas tardes, buenas noches. Es un orgullo para cualquier campeón encontrarse en una final como esta. Aunque no sea la final maestricamente, pero sí he optado al premio Mejor Malagueña de la Trini. Y ya digo que no, porque no es el único, me parece que ya llevo ciertos esos premios aquí en Antequera. Pero estoy muy orgulloso, los mismos del primero que el de esta noche. Y voy a cantar con todo un corazón para todos ustedes, la premio Mejor Malagueña de la Trini, con la que ganan al fin. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.